Yeah, 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 yeah Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la pelas te chocan Sabes que yo no como mi hala cuando te hablo Tapito que yo las matices vuelven locas Real hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket Dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Y encima estoy chingando hasta escupir la boca La besita se puso demonio más bichota Tomen pa' mi habitación, única muy rica Ella en el toto le chilla el cuello de besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Trájame un vendedor y te acostas aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me soy, pero mientras remamos el toto Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbalosio En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrrr, jajaja Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la red ese pinte Santi, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa, te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto, ni le doy follow Y soy el que la atrapa, se flow hollow Si ese toto fuese un aro, yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No podemos ir, rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto En mi jogante, el mara baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo paro y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del high Malla estoy más adicto a esa uve que a la pel230 Jaja Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con 100 cash como Artur Que paese a los santos pero con carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Ma Chinga, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chinga, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invete el carril Babe, fronte, dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos vamos detrás de ti Por dentro, mami, te voy a aparatar Babe, fronte, dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos vamos detrás de ti Por dentro, mami, te voy a aparatar Ponga ese culo a mi Te llueven como confeti Te llueve el ¡Suscríbete al canal!